Es por ti que veo el río donde solo hayas vantos Es por ti que hay océanos donde solo hayan charcos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada para colgarse por tu ventana Es por ti que no hay caderas si sigo al ritmo de tus caderas Es por ti que veo sol a la altura cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada para colgarse por tu ventana Y decídete, tus labios son de seda Con dientes de color de la luna llena Tu risa de sangre que corre por mis venas Tus besos, la tinta de mis versos Que siempre te guardan Es por ti que veo ríos donde solo hayas vantos Es por ti que veo ríos donde solo hayas vantos Solo hayas vantos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colgarse por tu ventana Y decirte, tus labios son de seda Tus dientes de color de la luna llena Tu risa de sangre que corre por mis venas Tus besos, la tinta de mis versos Que siempre te guardan ¡Gracias! ¡Gracias! Que siempre tengo a estar